Lo que me llevó a querer opositar era conseguir un trabajo estable y un trabajo con un horario que me permitiese conciliar. Porque eso hasta ahora, en los trabajos que he tenido, no me lo permitían. Considero que he cumplido mi objetivo porque me presenté al examen, he aprobado, he adjudicado plaza y en breve ya voy a hacer la formación y empezar a trabajar. Elegí prepararme la posición con una academia porque es la primera vez que me presentaba a una posición. Iba bastante perdido y la academia te asesora, te guía, te orienta y te da muchísimas herramientas que te hacen mucho más fácil alcanzar el objetivo. Yo sí que lo esperaba realmente porque ese era el objetivo. Realmente te presentas para aprobar y en tu mente al final tienes que generar eso, porque esa meta, si no pues ya empezamos mal. Sí que lo esperaba. El seguimiento y la planificación ha consistido en reuniones con mi entrenador, reunión inicial para un poco planificar el trabajo, las materias, el ritmo de estudio que tengo que llevar y luego también con los tutores pues consultar dudas y luego el seguimiento pues ver si el avance es conforme a lo planificado y voy con los tiempos adecuados para llegar bien preparado al examen. Yo creo que lo más útil para mí ha sido los simulacros de examen. Yo creo que eso sí que me gustaba mucho cada vez que terminaba un tema, hacer muchos simulacros de examen de ese tema en concreto, repetirlos muchas veces para afianzar un poco los conocimientos. Bueno, consejos. Planificarse bien, estudiar mucho y dejarse asesorar por los entrenadores y los tutores. Por supuesto, a mí la verdad es que me han ayudado muchísimo. Como he dicho, yo iba un poco perdido en el mundo de las oposiciones y la verdad es que en un tiempo récord ya he adjudicado plaza. Sí que es verdad que el que tienes que estudiar eres tú, pero sin todas las herramientas que la academia me ha ofrecido, yo creo que no hubiera sido capaz por mí mismo. Gracias. 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 Gracias.